Doctor Tuesta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y para usted, ¿qué significa el informe de la Comisión de Venecia? Que inusual es incorrecto, es ilegal, que efectivamente da la razón a aquellos que aseveran que había un golpe de Estado en este quibre constitucional. Hasta antes del informe, creo que era previsible que este iba a ser un informe que iba a ser tomado por ambos como si fuera el éxito de sus posiciones. El informe da para ambos, ¿no? Ya cuando estuvieron acá en Lima, señalaron claramente que no se iban a pronunciar sobre un hecho específico, sino que acá en sus veintitantas páginas lo que se tiene es un análisis general sobre la situación, el sistema político. Y lo que muestran sobre todo son situaciones especiales especiales y excepcionales. El término que ha estado desde el día de ayer en debate, imagínense, es lo inusual. Ciertamente es inusual. Por ejemplo, ¿qué cosa es inusual? La disolución de Congreso. Es inusual. Que no es normal, no se da cada cinco años. No, nunca se ha dado. La disolución constitucional del Congreso nunca se ha dado. Nunca ha existido una elección complementaria, perdón, una elección parlamentaria, debido, claro, a una disolución. Es inusual, hasta podríamos decir infrecuente. Pero esto no le hace inmediatamente a tomar las conclusiones que se han tomado. ¿Inusual no es sinónimo de inconstitucional? No, no, para nada. Algo puede ser inusual y no ser inconstitucional, puede ser no necesariamente ilegal. Pero nuevamente, creo que el informe da para todo. Depende del color del cristal con que se envíe. Y algunos, por ejemplo, aseveran también ese renglón donde se menciona que la Constitución no pone límites a una cuestión de confianza. Por ejemplo, si el primero es usado por quienes están en contra del presidente Vizcarra, lo segundo es usado por quienes están a favor. Entonces, en pocas palabras, el informe no ayuda a ninguna de las dos partes para ser concluyentes. ¿Y cuánto podría ayudar al Tribunal Constitucional para que pueda debatir este jueves la admisión de la demanda competencial? Planteela por la Echea. No creo que se base exclusivamente en el informe. Es genérico, finalmente, el informe. Es como suelen ser casi los informes de las comisiones de Venecia. No es, repito, un informe que sí puede ser tomado en algunas partes, quizá no las que usan ahora las partes en conflicto, sino otras en donde reflexiona sobre el sistema político peruano. Porque allí está uno de los problemas capitales. El sistema político peruano es un sistema presidencialista, como toda América, pero que a lo largo de la historia se le han ido incrustando mecanismos parlamentarios, haciendo de este no solamente un híbrido, sino un sistema que rápidamente lleva al conflicto y que crea situaciones como las que vivimos, en donde uno encuentra vacíos legales, incluso constitucionales, zonas grises que abre la puerta a las diversas interpretaciones. Entonces, claro, acá hay que tomar una decisión para, me refiero al Tribunal Constitucional, en razón del conflicto, pero para adelante es necesario regular de mejor manera. En ese extremo, doctor Tuesta, si ya se descubren esos vacíos, esos grises en la Constitución de nuestro país, ¿hace falta mayor número de reformas o una nueva Constitución? Bueno, acá hay toda una discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, la Constitución dice para la reforma total o parcial. Si uno reforma totalmente la Constitución, uno diría, bueno, esto ya debe hacer una asamblea constituyente. Pero nunca existe una reforma total, vale decir que se debe reformar del artículo 1 al último de los artículos. Las Constituciones suelen mantener un conjunto de artículos que suele denominarse, pues, esos núcleos duros, ¿no? Y entonces la propia Constitución señala los caminos que se deben proseguir para que ésta pueda ser reformada. Las Constituyentes en el Perú ciertamente han sido productos de crisis totales, económicas, políticas, sociales. La última de ellas, la del 93, previa a ellas, la del 78, ¿no? Y anterior a ella, la del 33. Es decir, siempre han sido aquí, como en muchas partes, producto de esta situación. Salvo que los partidos, de manera, pues, una afirmación muy amplia, se pongan de acuerdo para que esto se viva adelante. Y eso no suele ocurrir. En todo el marco de lo que ha pasado en materia política en el Congreso de la República desde el Ejecutivo, la disolución del Congreso, separación de poderes que apela el informe de la Comisión de Venecia y que también reclamaba en su momento el Congreso de la República, le insisto con la pregunta, ¿hace falta una reforma constitucional integral, una nueva Asamblea Constituyente o solamente precisar los puntos en materia de cuestión de confianza? No podría abocarse, ya no este Congreso, sino el próximo, a la tarea de hacer una reforma constitucional, por ejemplo, en el ámbito del sistema político, y sí de manera integral y no como se hace muchas veces, de manera puntual uno que otro artículo, haciendo cada vez más escenarios o provocando escenarios que puedan creer así mayores problemas. ¿Por ejemplo cuáles? Por ejemplo, las propuestas que hizo la Comisión en su momento partían de un diagnóstico que nos permitió ubicar aquellos puntos necesarios de ser reformados. Por ejemplo, para mí, para nosotros, es capital reformar, a partir de la base del diagnóstico, las relaciones ejecutivo-legislativo, como de la propia fisonomía del legislativo que para nosotros era la bicameralidad. Ahora, esto hay que discutirlo a fondo. Yo creo que no podemos seguir siendo un presidencialismo con incrustaciones de esa naturaleza, porque lo único que ha provocado es crear más problemas. Acá en el Perú se cree que, por ejemplo, cuestiones de confianza, interpelación, censura, la figura de primer ministro, de gabinete, disolución del Congreso, elecciones parlamentarias para completar el periodo, son frecuentes en la región. No son frecuentes, no hay en ningún país todos estos mecanismos que hay, básicamente, en los países europeos que son parlamentaristas. Y entonces, quiero llevar a la siguiente reflexión. Cuando acá se discute sobre equilibrio de poderes, etc., la verdad que muchos congresistas y algunos que están en esa misma línea desconocen los mecanismos de los sistemas políticos. Por ejemplo, en Europa, donde vienen todos estos mecanismos, uno jamás podría encontrar que un jefe de gobierno no tenga un escaño. O un jefe de gobierno tenga el 14% de los escaños, que fue el caso de Pedro Pablo Kuczynski, porque el jefe de gobierno nace del partido mayoritario del Congreso o una coalición de partidos. O sea, siempre es mayoría, o casi siempre es mayoría. Pero jamás es una minoría disminuida o no tiene, en ningún caso, perdón, en un caso, por ejemplo, ninguna bancada, ningún escaño. Entonces, hacer las comparaciones parciales yo creo que lleva a equívocos. Pero regresando al tema, creo que esto lo debemos discutir. El problema es que en las discusiones en el Parlamento, cuando se discute estas cosas, se está pensando generalmente en el momento actual. Entonces, dicen, no, esto favorece a Vizcarra, esto favorece al Congreso. Nuestra propuesta era del 2021 para adelante, donde no iba a estar ni Vizcarra ni el Congreso. Como el caso de la inmunidad parlamentaria. Como el caso de la inmunidad. Claro, pero ni siquiera eso, ya eso, pero por un lado, pero hay otros temas todavía. Nuevamente, las relaciones ejecutivo-legislativo. Porque si se pone uno a discutir estas relaciones sobre la cuestión de confianza, sobre, por ejemplo, también el tema de la vacancia, los congresistas están pensando en Vizcarra. Y nosotros queríamos sacar las reformas del presente, de la coyuntura inmediata, para colocarlos en las reglas del juego del Bicentenario, del 21 para adelante. Donde no va a haber Vizcarra, no va a haber Congreso. Entonces, son nuevas reglas para nosotros que era necesaria, obviamente, incorporar. Y hablando de nuevas reglas, finalmente se comienza a debatir también la posibilidad de que los congresistas disueltos puedan postular a este 2020. Pero para que eso ocurra, tendría que el Tribunal Constitucional no darle pie o no dar trámite siquiera a esta medida cautelar presentada por Pedro Laché, el titular de la Comisión Permanente. ¿Usted teme lo que pueda definir el Tribunal Constitucional en los siguientes meses? Porque creo que en días no va a ser. Pero son dos cosas distintas. La reelección o la probable o potencial para algunos reelección parlamentaria es un tema distinto de lo interpuesto por Pedro Laché en el Tribunal Constitucional. En el primer caso, se debaten algunos constitucionalistas u otros que sí es posible que puedan ir a la reelección. Yo personalmente estoy a favor de la reelección parlamentaria. Lo he escrito, en su momento incluso puse a esta pregunta del referéndum, pero sí fue aplastantemente aprobada. Y la idea de fondo, no la lectura literal de la Constitución, la idea central era que un congresista no podía permanecer en el cargo de manera seguida, inmediata, así continua, a través de una elección. Entonces, decir que este no es un periodo, sino el complemento, etcétera, son interpretaciones, de mi punto de vista, erradas. Pero el presidente Vizcarra manifestó que no tendrían que presentarse hasta el 2020. No, yo tampoco creo que se puedan presentar en el 2020 ni el 21. Pero si no se presentan en el 2020, ellos podrían tomar como que ya les pasó el periodo que les impide la ley y puedan presentarse en el 2021. Ciertamente. Pero si eso fuera así, por analogía, en el lado del Ejecutivo, pero Pablo Kuczynski podría presentarse en el 2021, porque dice yo tampoco he estado de manera continua. Y eso no es posible. Nosotros en la propia Comisión señalamos que ninguna persona que ha ostentado el cargo de representación en el periodo, en el quinquenio, puede hacerlo de manera inmediata. Y nos referíamos a Pablo Kuczynski y a Martín Vizcarra. Sea de cualquiera de las formas que llegó a ostentar el poder. Para nosotros esto es válido para la parte parlamentaria. Pero en todo caso, esto es más discutible y en el 2021 se verá. Claro, pero ahora, doctor Tuesta, le reitero la pregunta. ¿Usted teme lo que el TC pueda debatir o pueda definir este jueves, entendiendo que muchos de los actores ya tienen posiciones políticas al respecto a lo que viene ocurriendo en el país? Sí, yo creo que se han pronunciado en ambos sentidos y casi, más o menos, uno podría observar que hay una votación dividida y, por lo tanto, también les dificulta aceptar o debatir pronto. Porque si esto fuera claro para ellos, probablemente quizás se hubiera resuelto. Es que ahí hay un tema que ellos tienen que, en primer lugar, decidir. Si es que admiten la demanda, están señalando, entre otras cosas, pero la ECHEA sigue siendo en la medida en que lo presenta como tal. Claro. Un Congreso que, en principio, está disuelto. Entonces, yo creo que esa es una discusión que, probablemente, para ellos no les será fácil. Harta complicada la discusión, en todo caso. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que, además, esto no se va a solucionar mínimo dos meses. Y en los dos meses, estamos en diciembre. En diciembre, las candidaturas ya están inscritas y los partidos ya están haciendo campaña. Y muchos congresistas, probablemente, o ex-congresistas, estarán haciendo ya su vida, sobre todo los que están en provincias y regiones. Ya regresaron. Ya regresaron, por eso están haciendo su vida. En fin, retrotraer a uno que se reabra el Congreso. Eso sería un punto. Y que, además, el Congreso inmediatamente puede hacer dos cosas. Bacar al presidente Vizcarra. Y dos, elegir a los seis miembros del Tribunal Constitucional. Yo no sé si esto sería una solución o, de repente, gasolina sobre ya un ámbito bastante espinoso, candente, explosivo. Hay muchos constitucionalistas que aseveran que la demanda presentada por Pedro Laichea tendría que ser rechazada. No tendría que ser admitida por cuanto el Congreso, a nombre de la institución por la cual él firma, ya está disuelta. Pero también otros se aseveran que tendría que admitirse por un tema de principio y de sentido de la realidad, por lo que está viviendo el país. Si se admite bajo el marco del principio, el sentido de la realidad, doctor Tuesta, ¿tendría que decidir también el Tribunal Constitucional, bajo ese mismo criterio, por la coyuntura política que se vive, sobre el tema de la disolución del Congreso? Yo soy de las personas que sí cree que sería bueno para el país que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Probablemente ellos también estén en esta misma línea. El tema es por dónde pasa. Si pasa por lo presentado por Pedro Laichea, para algunos es ya tomar algunas decisiones. Y pueden estar en contra de esas decisiones. Y entonces, ¿qué caminos se pueden explorar o que han estado explorando? Que lo presente el Defensor del Pueblo, el mismo gobierno, en un caso extremo también. ¿Por qué no? Y yo creo que pondría fin, en todo caso, a un tema que además le favorecería al gobierno en el siguiente sentido. El gobierno tiene legitimidad de sus actos. Ahí están aprobados por la ciudadanía. El gobierno debería buscar la legalidad de sus actos, que me refiero, sean ya no cuestionables. Pero bueno, vamos a ver que... ¿Y los actos del jefe de Estado han sido legales, además de ser legítimos? Eso está pues en cuestión. A Fernando Tuesta le pregunto. Para Fernando Tuesta, el presidente de la Comisión de Alto Nivel de Reforma... No suelo pronunciarme de esto porque creo que... ¿Este legal? No, yo creo que esto reduce a cota en una frase algo que es muchísimo más complejo. Para mí, repito, esas zonas grises, interpretables, da para todo. Da para todo. Lo que sí es cierto, y más allá de la legalidad y la legitimidad, es algo que nos debe hacer también reflexionar en general. Si uno compara, para empezar, golpe de Estado, en el Perú lo ha sabido y muchos, salvo el día 30, que puede haber sido un día de interrogante, los demás días el país siguió funcionando en todas sus instancias. ¿Hasta el momento? Hasta el momento, sí, pero conforme pasa, con mayor razón todavía, en todas sus instancias. ¿En dónde se ha reducido el tema finalmente? Básicamente en el Congreso de la República. Pero la vida social, la vida de los peruanos, pero la vida también de las instituciones, nunca se interrumpió. Pero con esto hay un tema importante porque las instituciones de todo tipo, nacional y subnacional, están reconociendo entonces también de facto que existe una autoridad a quien la legalidad también le es asistida. Ahora, doctor Cuesta, usted no menciona hace un instante que las reformas que habían planteado en la Comisión Política de Alto Nivel eran comidas del 2021 en adelante. Y si nos anticipamos a los escenarios con este Congreso, en este proceso electoral complementario, ¿qué tipo de Congreso podríamos tener en años y cinco meses, entendiendo que las reglas de juego básicamente son las mismas que han permitido que lleguen estos que han sido disueltos? No hay nada que nos indique que sea mejor. No hay nada que nos indique que sea mejor. Quizá lo único que nos puede indicar es que difícilmente un partido va a tener una mayoría absoluta en el Congreso. Y eso ya cambia las relaciones. Yo creo que va a ser un Parlamento mucho más fraccionado. Creo además que los partidos que están en el Congreso, al contrario, tienen mayor ventaja que otros, porque esta es una campaña muy corta. ¿Puede ser la oportunidad de la izquierda de tener mayoría en el Congreso? No, no, imposible. Esos son sueños o pesadillas de muchos. Por una sencilla razón. El único partido inscrito que estaba en el Congreso era el Frente Amplio, que sacó, sabemos, 20 escaños y luego se quedó con 10. ¿Se resolvió? Bueno, fuera de eso, tenemos dos partidos inscritos de los que forman parte esta siempre permanente discusión de la izquierda, de unirse, que al final se presentan divididos. La posibilidad de que se presenten divididos es alta, como siempre ha ocurrido. Pero esa es más la pesadilla de muchos. Yo creo que, al contrario, si se trata de pesadillas para otros, es que los partidos de oposición de ahora tienen mayores posibilidades de sacar más escaños que el resto. Entonces, si se trata de pesadillas, esta es una mucho más, proporcionalmente mucho más alta. ¿El APRA y Fuerza Popular en estas elecciones complementarias podrían pasar la valla? Sí, para mí, casi con seguridad. ¿Los dos? ¿Los dos? Claro que sí. Por una sencilla razón. Yo creo que cuando se habla de este punto, se cree que la valla es algo así como un ejercicio individual de partido con el partido. No, este es un reparto de torta. Entonces, si es que la valla no es pasada por Fuerza Popular y el APRA, digamos que se queda en 4%, ese 92%, ¿quién lo va a tener? ¿Qué? Acción Popular, Alianza para el Progreso, ¿cuánto? ¿8, 10, 12? Digamos que eso sea así. Queda todavía un porcentaje mayor. ¿Quién lo va a hacer? 12 partiditos chiquitos que ni siquiera son conocidos por la gente, imposible. Para mí, es una campaña, al contrario, muy estrecha en tiempo, que solamente será enero, la posibilidad que otros nombres, otros logos, otros partidos puedan imponerse. Repito, para mí, la posibilidad de un mayor fraccionamiento, porque no va a haber una Fuerza Popular que saque 73 de 130 congresistas. Como ya pasó. Como ya pasó, eso no se va a repetir. Entonces, da campo a una mayor distribución y fraccionamiento también. Ya, para ahí terminar, doctor, todo esto. El presidente Martín Vizcarra en este interregno parlamentario, no hay Congreso, no hay parlamentarios que puedan someter votos dentro de un pleno, pero tiene sí la facultad constitucional de gobernar mediante decretos de urgencia. ¿Cuáles son los decretos de urgencia o las leyes que en su momento se han visto afectadas en el Congreso que tendría que aprovechar este interregno de cuatro meses el presidente Martín Vizcarra? En términos de reforma política, por ejemplo, modificar o eliminar las disposiciones transitorias de las leyes que se aprobaron que desnaturalizaban el texto de la ley. Entonces, por ejemplo, cuando se hablaba de paridad y alternancia, no las disposiciones transitorias la mandaban de acá a 10 años, o democracia interna. Lo que hacían era que los partidos inscritos se vean privilegiados en razón, en comparación con los nuevos, y así sucesivamente. Entonces, eso es uno. Y dos, incorporar otras que fueron presentadas por el Ejecutivo como parte del paquete y que nunca fueron discutidos siquiera. Están ahí dormidos y algunas de ellas con miras al 2022, que son elecciones regionales y municipales que pocos ven y mucho menos interesan. Finalmente, ¿el presidente Vizcarra lo ha vuelto a llamar en este proceso? No, no, en lo absoluto. Con el presidente Vizcarra no tenemos ninguna relación. No hemos conversado, no me ha llamado, no tendría por qué llamarme. Él tiene sus asesores, no tenemos ninguna relación. Nosotros presentamos nuestro informe el 4 de marzo. El presidente nos llamó días después para agradecernos y nunca más. Y esa ha sido la tónica. Nosotros trabajamos con independencia y absolutamente así nos hemos manejado posteriormente.